¡Somos tú y yo! ¡Somos tú y yo! ¡Gaby! ¿Y qué hace Alejandro aquí? ¡Qué raro! Pero si Yuvana está con Alejandro, entonces esto no puede ser una cita romántica. ¡Ay, es que no entiendo, Gaby! Entonces, ¿qué misterio se traen Víctor y Yuvana? ¿Será que están cuadrando algo para el concierto? Bueno, si es así, lo de quitarme las canciones capaz fui de ellos dos. ¡Choma! Ya lo entendí todo. Ya sé por qué Víctor no estaba en el restaurante. ¿Qué? ¿Cómo es eso, Vane? Explícame. Seguramente Víctor se escapó por la ventana del baño y vino a comprarle un regalo a Yuvana. ¡Pana, qué pelón! Y yo que pensaba que aquí nadie me iba a ver con Nathalie. Menos mal que no fue Yuvana. ¡Hendry! ¡Qué bueno verte! Pero mira, chico, ¡qué coincidencia! ¡Jorjito se vino para la playa el mismo día que yo! O sea, esto está perfecto para seguir con mi plan de darles celos a Víctor. Fíjate, los dos hablaron del mismo local. Víctor se fue con ella en su camioneta. Yuvana tiene la gorra de Víctor y ahora lo del arreglo. ¡Ay, muchachas tienen razón! Miren, es que cuando agarre a Víctor no va a poder inventar ninguna excusa. Mira, Yuvana, ¿y ya se te pasó la fiebre con Víctor? No, 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 no. Ay, Alejandro, tú sabes que a mí Víctor me gusta mucho. Y eso no se me va a pasar así de fácil. Bueno, pero como lo dejaste ensayar con Cheryl... No me quedo de otra. Pero ya estoy planeando algo para que Cheryl deje de ser mi telonera. Y voy a hacer todo lo posible para que Víctor esté conmigo siempre en el concierto. Entonces es verdad. Araña y Oriana me engañaron. Ay, Víctor. ¿Cómo me pudiste hacer eso? Ay, ya, Cheryl, mira, piensa en algo lindo. Piensa en una torre gigante de helado con crema chantilly y sirope de chocolate. Primate, soy Víctor. Mi tía anda furiosa, pana. Y ya el papá de que les enteró que ustedes están abajo en la playa. Nada, llámame cuando escuche este mensaje. Chao. Hola. Cheryl, ¿puedes venir un momento, porfa? Yo prefiero que estés conmigo. Bueno, pero... Si me lo dices así. De verdad que yo quiero agradecerte por convencerme. Yo pensé que anoche íbamos a terminar. Señor, no digas eso. Gorda, mira, yo te dije a ti que si es por mí, tú y yo nunca, pero nunca vamos a terminar. Ay, caraquiñita, no te imaginas el rollo que se va a armar. Que si me lo imagino. Imagínate que llamaron al papá de Kelly para decirle que Jorge y ella se habían fugado hoy a la playa. ¿Qué? No, pero eso está muy malo, ¿no? ¿Y a ti? ¿Te pasa algo, caraquiñito? No, a mí. No, no. No me pasa nada. Sino que, pues, me sorprendió que... Que me hayas dicho eso. Y, por cierto, ¿cómo te fue con tu amigo Felipe, no? Ah, con Felipe, buenísimo. Estuvimos hablando ahí un rato. Y que Ronaldinho se va para el Chelsea. Imagínate. Sí, ya. Ya veo que te fue buenísimo. Uy, eso es demasiado. A la ñoriana me vieron la cara de tonta durante todo este tiempo. O sea, y yo que pensaba que ahora me querían que fuera un poquito. Pero ya veo que me vio la cara de tonta. Oye, ok, para, Rosemary. Ni que a ti te gustara todavía, Arán. ¿Será que a ti sí te gustarán todavía? Ok. Y encima viene con su noviecita la Cuatro Ojos. Uy, pero ya vas a ver, Arán. Esto no se va a quedar así. Ya mismo me vas a explicar qué es lo tuyo con Oriana. ¡Gracias! 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 Pues yo que tú no estaría tan ilusionada, sabes? No eres la única que viene con él para acá. Ni no te entiendo. Mira, mira ya para que entiendas. ¿Aran y Oriana? Pues sí, niña, muérate que sí. Arán y Oriana juntos. Arán, ¿y por qué tú nunca me contaste esto? Ay, mi supercalá no te había contado Imagínate que mi primis mal Llega mañana de España ¿En serio, Catira? Ay, sí, y lo mejor de todo Es que va a vivir en un apartamento de mi mismo edificio Ay, o sea, no es lo máximo Claro, Catira Es más, cuando llegue me la presenta Te prometo que la voy a tratar como si fuera mi propia prima Ay, eres lo máximo Seguro le vas a caer súper bien a Vale Ay, esto está full ¿Y este jugo, para quién es? Para Nicolás Hace rato que me lo pidió Adri, Adri, chica Se ve que esta lucharía está full, ¿no? Pero si tú quieres, yo te hago el favorcito De llevarle este juguito a Nicolás ¿En serio? Ay, gracias, Bárbara, eres un sol De nada, Adri Ay, panza Cuando pruebes este juguito Vas a pasar pena con la tosedera Y Rosy no va a aguantar la raya Ey, ey, Bárbara ¿Para dónde vas, chica? Si se lo llevas tú, va a sospechar Me tengo que conseguir a un gallo ¡Juanqui, chico! ¿Tú me puedes hacer el favorcito De llevarle este juguito a Nicolás? Es que la lucharía está full Y estoy haciendo una manita a Adriánita Tranquila, chama, yo se lo llevo Uy, también el juguito de mi supernovio Es que me moró de la sed ¡No, Rosy, tú no! No me dejan que haya Mentira Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien, mi amor? ¿Qué pasó? Toma un poco de agua Ay, qué asco este jugo Uy, qué pena, mi supergalán Quiero que me trague la tierra Y todo el mundo me está mirando Uy, todo por la culpa de este jugo piche ¡Iu, qué asco! Pero tranquila, mi catira bella Recuerda que todos los problemas Tienen una solución Y yo, tu supernico Iré por otro juguito Ay, Nico O sea, eres full inteligente Mi superhéroe privado ¡Uy! ¿Cómo es que hace para que todo le salga bien? Hola, Magali Mónica, ¿cómo están? Hola, Giovanna Estamos aquí resolviendo unos asunticos ¡Ah! ¿Y estos arreglos tan bellos? Ese es tuyo, Giovanna Te lo trajeron hace rato El otro es de Víctor Que me pidió el favor de que se lo guardara aquí ¡Ah! Esto sí es una sorpresa Por cierto, Giovanna Te tengo una mala noticia Ya decía yo Desde que llegué tiene unas caras ¿Qué pasó? Bueno, que Kelly tuvo un problema con su papá Y decidió mandarla definitivamente para Valencia Y nos quedamos sin organizadora del concierto Con los pocos días que faltan ¿Qué? No, pero eso es súper grave ¿Y será que tenemos que correr la fecha del concierto? No, eso ni pensarlo Eso no podemos hacerlo ahorita Y muchísimo menos Sabiendo tú cómo es desfregada la señora Quintero Ay, a mí me parece que lo que tenemos que hacer Lo más pronto posible Es conseguir una persona que reemplace a Kelly ¿No les parece? Pero a estas alturas ¿En dónde vamos a conseguir a alguien? Ah, se me acaba de ocurrir a alguien Y si se lo decimos a Adriana Esa muchacha es bastante responsable Y es ahí mismo en la lucharía que trabaja No es ni mala idea Pero responsable y todo Esa muchacha no tiene nada de experiencia Tendríamos que encontrar a alguien que le ayude Resuelto Yo misma le voy a ofrecer el trabajo de organizadora a Adriana ¿Y quién la va a ayudar? Jorge Es que lo voy a poner a trabajar 24 por 24 horas Después de lo que me hizo hoy Me iré a estar castigado de por vida De verdad me alegra que le hayas pasado tan bien con tu amigo Felipe Pues no Sí No, bueno, ahorita lo que me tiene preocupado Es que ni Jorge ni Kelly me atienden las llamadas Y el papá de Cali está más caliente que planche chino Ay, mira, Víctor Yo, yo lo siento Pero no puedo seguir actuando que Que no está pasando nada aquí Ay, ¿qué le pasa a mi caraqueñita? Vale Mira, Víctor Eso es lo que yo quiero saber Yo quiero que tú me digas ya mismo la verdad Cheryl No me digas que tú te diste cuenta de... De que no fuiste a almorzar con ningún amigo, Víctor Sí, Víctor Yo sé que tú no fuiste a almorzar con ningún amigo tuyo ¿Quién te dijo eso? Mira, eso no importa Confórmate con saber que te vienen comprando en una tienda En una tienda de regalos Gente, si es salida, vale Mira, yo... Yo lo único que quiero saber es si es verdad lo que me dijeron de ti ¿Estabas o no en una tienda de regalos? Cheryl, por favor no me hagas más preguntas Déjame hacer las cosas como las tengo planeadas Ok, ¿hacer qué cosas? Mira, quédate tranquila Anda y espérame en... En el salón de ensayos ¿Sí? ¿Seguro? Anda, pues ¿Qué pasó? Lo confesó todo ¿Qué te dijo? Me dijo que lo esperara en el salón de ensayo Ay, muchachas, yo estoy casi segura que Víctor me va a terminar ¿Qué? Cheryl, tú no puedes permitir eso Primero te adelantas y terminas tú con él No, pero es que no entiendo nada, Gaby Mira, parece que Víctor me quiere dejar por Giovanna Ay, muchachas, Víctor ya no me quiere Dime, pues ¿Tú sabes algo? ¿Cómo es eso que yo tengo chance con Giovanna? Este, no, vale Vanna, que voy a saber yo, vale ¿Cómo que que vas a saber tú? Si me acabas de decir que quizás sí tengo chance con Giovanna Bueno, sí Yo dije eso porque Giovanna no tiene novio Pero yo no sé más nada Ah, ¿estás seguro que es por eso? Claro, vale Mira, si a ti te gusta esa chama No, échale, vale, inténtalo, vale Claro que lo voy a intentar Y hice mi primera movidito Sí, vale Y le salió tan bien que terminó comiendo con la maracucha También cómico, ¿no? Mira, para su información Ahorita Giovanna debe estar recibiendo mi regalo sorpresa ¿Y qué lo regalucí de ella? Para que se lo firme Estás muy cómico, tú, no, cago, gritón Hola, Alejandro Venga, vale, chama Alejandro, ¿podemos hablar aparte? Está bien Ay, Alejandro A mí ya me duele mucho tu indiferencia Dime qué fue lo que yo te hice Bueno, pero es que a mí también me duele mucho tratarte así Pero es que ya yo no sé si confiar en ti, Annalie Ah, pero, 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 ¿por qué? Porque estoy seguro que Ana Karina tiene un plan contra Giovanna Y que tú le estás ayudando Permiso Ay, ¿por qué no, mi amor? Mira, si Víctor y Cheryl son el valenciano y la caraqueñita ¿Por qué tú y yo no podemos ser el caraqueño y la valencianita también? Ay, bueno, no me parece, mi amor ¿Por qué no buscas algo más original? No, eso me gustó, mi amor Me encanta como me lo dices Mi amor ¿Cali, qué te pasa? Ay, es que estoy muy preocupada Tengo miedo de que alguien se entere Ay, pero ¿quién se va a enterar? Ay, no sé Por ejemplo, Arán Él ya nos vio y si le dice a alguien Mira, Arán podrá hacer lo que tú quieras Pero el chismoso no es Ay, bueno, no sé Préstame el teléfono para revisarlo, porfa No, 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 Kelly, ¿para qué? O sea, ¿para qué si ya nos vamos a ir? Te vas a estresar y te vas a poner todo ahí Y vas a querer salir corriendo, ¿no? Bueno, sí, es verdad ¿Tú estás bravita conmigo? No Entonces me das un besito Ay, pero tú estás muy confianzudo, ¿no? Anda, vale Ay, no, Jorge, no Dame un besito, ven No Ay Ay, por fin, mi catirebello Poco a poco, así como un icotea Te estáis volviendo loquitos por mí Mira, mija A ver si veis por dónde camináis Y si no, prende las luces de emergencia Psss Mira vos ¿Estáis escuchando? Ay, Barbie Y esa cara de burro embarcao, mijita Ay, no me digáis que vos estáis llorando por él Botijoncito Ay, por favor Que va a estar llorando por ese panzón ¿Y entonces? Ay, ahora me tenéis que contar Después de este morado que me acabáis de hacer Bueno, Natalie Lo que pasa es que mi papá me acaba de llamar Y me dijo que me fuera para la casa ya A hacerle las maletas a Kelly Porque en lo que aparezca Se la lleva para Valencia ¿Para Valencia? Sí Mi alma Pero que hizo la hermana tuya Para que tu papá la trate así Ay, Bárbara Ahora sí me tenéis que echar el cuento completico No, bueno Parece que Kelly y Jorge Se jubilaron del trabajo Para irse a la playa Y sin permiso, Natalie ¿Qué? Ay, tan valiente la hermanita tuya No Y con esa carita que se le veía No, pero lo peor Fue que le fueron con el chisme a mi papá Ay, no Hay que ver que la gente Si está mal hoy en día, ¿no? No, bueno Yo mejor me voy a mi casa No vaya a ser que también se ponga bravo conmigo Ay, Barbie Pero no te vayas así Mejor carmalizate Ay, pero qué chaparrón Ay, hola, Natalie Ay, la lonchería había estado insoportable Full todo el día Ay, hermanita Pero mejor vamos a hablar de cosas más importantes Ay, te la comiste Tu plan fue todo un exitazo Ay, aunque me dio una lástima con la pobre de Barbie Ajá, ¿y ahora de qué estamos hablando? ¡Oh! No me digáis que vos neta habéis enterado Que a la que él la manda Mira, ve ¡Shh! Derechito pa' Valencia ¡Ah! El papá la regresa a Valencia ¿Tú estás segura que a Kelly la mandan para Valencia? ¿Y por qué vos creéis que yo voy a andar inventando esas cosas por ahí? Además, ¿eso no era lo que vos querías? Ay, sí, pero creo que me pasé, Natalie Mira, esa chama está metida en tremendo rollo por mi culpa Ay, Adri Pero no pongáis esa cara de llovizno Ay, mi alma Seguro que a ella le va mejor allá Además, yo creo que vos le hiciste un favor Bueno, si tú lo dices Ay, bueno, ya lo ha hecho, hecho está Al final, logré lo que yo quería, ¿no? Tener el camino libre para conquistar a Jorge Chama, ¿tú sigues pendiente de mi hermano? Arán, ¿es verdad que tú y Orián estuvieron aquí? Bueno, sí, Claudita, pero... Pero eso no fue nada importante para mí ¿Nada importante? No fue importante que tú pusieras tu nombre con el de ella Bueno, Claudia Yo no tuve la culpa Además, quien escribió eso fue... Fue Oriana Ay, Arán, por favor No seas tan cara dura Por lo menos acepta lo que haces, ¿no? Ok Yo reconozco que yo estuve aquí con Oriana, pero... Pero eso fue hace mucho tiempo ¡Exacto! Justamente cuando tú y yo éramos novios, chicos Es que son tan gallos que hasta pusieron la fecha Pero, flaca No te pongas así Ay, Arán, por favor ¿Qué me vas a decir? Esto es demasiado, ¿sabes? Pero cálmate un poquito, Rosemary Mira que Arán ya ha cambiado mucho Y ya no es tan así Pues, yo que tú no estaría tan segura, niña Quién sabe si hasta ti misma te está engañando Permiso ¡Flaquita, no te vayas así! Claudita, discúlpame, pero yo tengo que hablar con Rosemary Ay, no sé, Arán Tú andas conmigo Mira, si tú confías en mí Me tienes que dejar ir a hablar con ella Eh, pues Yo te espero aquí ¡Rosemary! ¡Rosemary! ¡Flaquita! ¿Por qué estás llorando? ¡Uy, chico! ¡No se te ocurre nada! Bueno, sí Me imagino que con todo esto te dejes sentir muy mal ¡Horrible! ¿Y sabes qué? Yo te voy a decir algo Yo a ti te quería de verdad Y me duele muchísimo todo lo que me hiciste Pero... Ahora, si tú hace tiempo sabes todo lo que yo te hice Porque no es lo mismo, Arán Esta vez fue con Oriana, ¿sabes? O sea, con mi mejor amiga Esta vez te pasaste Yo sé, flaquita Yo sé que fui un sucio contigo Y que yo no me merezco que tú me hables Pero ¿sabes qué? Aunque tú no me creas, me voy a verte así Porque... Porque yo... Yo pensé que a ti no te importaba nada Y tienes razón Yo no voy a seguir llorando por ti ¿Y sabes por qué? Porque tú no te lo mereces Es más, ya yo me olvidé de ti Así que me voy, bye Yo creo que eso es lo mejor, flaquita Que ya no pienses más en mí Vamos, Cheryl Tú puedes Si Víctor te quiere dejar por Giovanna Tú no puedes llorar de la tela ¿Qué? Víctor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan contento? Me pasa esto ¿Qué? ¿Y eso? Eso es para mí Pero bueno, tú ni que lo sabías todo Y que me habías visto en la tienda de regalos Ya va, pero... ¿Tú no te montaste en el carro, Giovanna? Bueno, sí, porque Alejandro me ofreció la cola Y iba cerca de ahí Por cierto, tengo que buscarlo más tarde Porque dejé mi gorra en su camioneta Valenciano Pero ya va, soy una tonta Soy... Soy una completa tonta Y con diploma Escúchale, como que al final Sí te di la sorpresa, ¿no? ¿Qué? ¿Sí no? Mira, pero... ¿Por qué me dijiste que ibas al restaurante El Azabache? Ay, bueno, qué sé yo Fue lo primero que se me vino a la mente Como que iba cerca de la tienda Valenciano No sabes Todo lo que se me pasó por la cabeza Pero... ¿Sabes? Es... Lo más bello que me han dado Nunca... Me han dado algo así Claudita ¿Qué? ¿Por qué estás así? Ay, ¿cómo quieres que esté? Oye, vale ¿Todavía estás molesta por lo de Oriana? Ay, claro, Arán Yo creía que yo iba a ser la única Que iba a tener su nombre contigo en el murito Pero eso fue hace mucho tiempo Y no fue nada Además... Bueno Tú sabes que yo he tenido algunas novias Sí, claro Algunas Eso es lo que me molesta, Arán Que yo no quiero ser una de esas novias De las que ni te acuerdas Claro que no, Claudita Mira Yo a ti te quiero mucho Yo te quiero, Claudita Pero la verdad es que no me puedo olvidar de Cheryl ¡Qué bello! Es demasiado perfecto ¡Qué bueno, mi amor! Y... Yo no quisiera arruinarte el momento, Cheryl Pero estoy muy preocupado Ya le he dejado cinco mensajes al primate Y ni él ni que él me devuelven las llamadas Nada que aparecen Hijo, ¿qué pasó? ¿Aparecieron los muchachos? Nada, mamá Pues, que se preparen El señor Rubén me llamó diciendo que iba bajando a la guayra Y si se los consigue Es que... Es que no me quiero imaginar lo que puede pasar Bueno, ya Ya se acabó tu tortura Chico, pero no digas así Si yo la pasaba, buenísimo Sí, bueno Pero en cualquier momento me pides el celular otra vez Ah, bueno Pero ya que estás hablando de eso Por ejemplo, en un segundito Anda, po No, 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 Kelly Yo te dije a ti que en la playa nada de celulares Y yo todavía veo mucha arena y mucha agua, ¿no? Ay, si eres necio Ay, bueno, pero necio y todo ¿Tú estás loquita por mí, o no? Perro Kelly, ¿esa no es Rosemary? ¿Perro, sí? Ay, no, Jorge Mejor vámonos Esa sí le va con el chisme a mi papá No, mi amor Pero esa chama como que le pasa algo Mira, tú no la ves como mal Bueno, sí, es verdad Pero eso no es problema de nosotros Mejor vámonos No vale, Kelly Pero espérate un pelo Oye, vamos a ver ¿Qué le pasa? Hay que ser buena gente Son solo cinco minutos, vamos Hola, Romeri Hola, Jorjito Me alegra muchísimo verte Necesitaba mucho hablar con mi mejor amigo, ¿sabes? Ay, Jorjito Menos mal que te veo ¿Por qué, chama? ¿Te pasó algo? No, no, no Es que me alegra verlos aquí Es que estoy un poco triste, ¿sabes? Mira, Tommy ¿Tú viniste sola? Bueno, sí Es que no tenía con quién venir Justamente por eso es que estoy triste Ya casi nadie quiere ser mi amigo Pónchale, Rosme Bueno, tú sabes que puedes contar conmigo, ¿no? Gracias, Jorge Ojalá todo el mundo fuera igual que tú Bueno, Rosme Mira, si no tienes con quién irte a Caracas Te puedes ir con nosotros Bueno, de repente Mira, y ya veo que tú y Kelly volvieron, ¿no? Sí, estamos juntos Pero, porfa, no vaya a decir nada No, Ale, tranquilo No hace falta ni que me lo pregunte Yo sé que Les haría mucho daño a usted Pero lo que sí quiero es pedirte un favor, ¿sí? Bueno, ¿qué favor? Es que tú sabes que tú eres mi mejor amigo ahorita Y no tengo recuerdos Entonces ¿Te puedes tomar una foto conmigo? Bueno, Rosme A ver, y no sé Lo que pasa es que Kelly nos puede tomar a mal, ¿ves? Pero Bueno, pero si quieres esperate a que ella venga Y nos las tomamos los tres Ay, Jorge, por favor Si tú sabes que yo nunca le he caído bien a Kelly Además, mire, ya está ocupada Anda Bueno, dale, pues Está bien Mira qué linda quedó ¡Jorge! ¿Qué pasó? Mi papá se enteró que estamos aquí en la playa ¿Qué? ¿Pero cómo se enteró? Ay, Rosme, ¿y fuiste tú? Bueno, y entonces ¿Vamos a jugar o no? No, chamo Yo no puedo ahorita Tengo que ir a hacer unas cosas Yo... Yo tampoco No, vale Qué fastidio Siempre con el mismo cuentico ¿Ese es el equipo que tenemos? Ay, ya, al océano, vale Deja la lloradera Tú eras igualito cuando trabajabas en la lunchería Claro, como ahorita te andas en una de vago ¿De vago? No, vale, chamo Mira, espérate un momento Yo soy el organizador oficial Del equipo ¡Bueno organizador! ¿De dónde piensas sacar al otro jugador? ¿Cuál es, pues? No sé Eso sí no lo sé ¿Y a ustedes no se les ocurre a nadie? ¿Y qué tal? ¿Ricky? ¿Ustedes creen que hice pan a Juegue B? Si lo ponemos a batear con la guitarra ¡De repente! Ya, ya, ya Póngase serio, vale El hecho es que nos falta un jugador urgente Y si no sabe, vamos a tener que enseñarle, vale Ricky Ven acá Mira, pana ¿Y qué crees que si echamos a aprender rápido? Claro, vale Si ella y Ricky me enseñaron a cantar Todo es posible Tranquilo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ricky? Te estamos esperando, mi pana ¿A mí? Ricky Ricky Queremos que formes parte de nuestro equipo de béisbol ¿Y qué quieren? ¿Perder? ¿Y tú? ¿Tú no juegas nada, nada, me? Bueno, chamo Yo siempre he sido más dedicado a la música, pues Pero lo puedo intentar ¡Sí se habla, chamo! Es así, mi pana Es más, mira Bienvenido al equipo ¡Aú! ¡Aú! Bueno, plomo Este... Chamo, ¿será que podemos hablar una cosa un momento aparte? Claro que sí, dale ¿Qué pasó, Ricky? Nada, chamo Que quiero aclarar algo contigo sobre Oriana ¿Sobre Oriana? Bueno, muchacha Tomen sus condiciones para empezar la clase Será posiciones, profe Sí, sí Eso Posiciones Profe ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? Mal Más mal que malí Ni cuando me fui a mi pueblo me sentí así Ay Pero, profe ¿Qué le pasó? Ay, muchacha Es que creo que perdí el amor de mi vida ¿Qué? Profe, pero no se puede ver por vencida tan fácil Sí, o sea Sí, de verdad, verdad Es el amor de su vida O sea, tiene que luchar No es tan fácil como creen Es que... Es que... Ay, es que yo no le puedo contar Profe, pero Si el problema es tan grave ¿Por qué no le pide ayuda Al enmascarado del amor? Claro, claro Claro, claro Claro, claro Claro, claro Al enmascarado del amor Claro, claro Claro, muchachos Eso es lo que yo tengo que hacer Porque si yo hablo con el enmascarado del amor Él es el único que me puede dar una solución Para conquistar a mi amorcito, ¿verdad? Sí Bueno, ahora sí Que comienza la clase ¡Ey! ¡Que suenen Las Palmas! ¡Ey! ¡Que suenen Las Palmas! ¡Ey! ¡Que suenen Las Palmas! ¡Ey! ¡Oh! ¡Qué sabrosura, pollo, vida! ¿O no? Ay, papá No estábamos haciendo nada malo Hasta vinimos con una amiga No, no No hace falta que me vengas a buscar Sí Ya vamos saliendo para allá O sea ¿Cómo voy a ser yo, Jorge? Si apenas los acabo de ver Bueno, Rosemary ¿Pero quién más iba a saber Que nosotros estábamos aquí? Bueno, qué sé yo A lo mejor Los vio alguien más Perro, pana Ahora es que lo dices Varane nos vio cuando veníamos saliendo Ah, ¿viste? Oye, ¿pero tú crees que haya sido Varane El que le avisó al papá de Kelly? Bueno, no sé ¿Y por qué no? A lo mejor se lo dijo alguien más Y ya se regó el chisme, ¿sabes? Ay, Jorge, te dije que no viniera ¿Qué pasó, mi amor? Mi papá me dijo que al llegar Me iba a mandar a Valencia a vivir con mi tía ¿Qué, qué? Ay, lo siento por la campesinita Pero ahora con Jorge solo Va a ser mucho más fácil Seguir con mi plan de darle celos a Víctor Pues sí No, Ricky Mira, si quieres hablamos de la fiesta de disfraces De música De béisbol Pero no quiero hablar solo Oriana Bueno, chamo, lo que pasa es que yo necesito decirte que Que a mí esa chama me interesa, pues Pero no quiero tener rollos contigo ¿Eso? No vale, tranquilo Nada que ver con Oriana ¿Qué? Gracias, tana Pero si no estás pendiente con Oriana Entonces vas con Cheryl de frente, ¿no? No, 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 no Mira, yo ya me di cuenta Que esa chama está enamorada de Víctor Yo no tengo chance con ella Bueno, pero por lo menos lo intentaste Claro que sí Pero ahora voy a tratar de conquistar a Yuvana ¿Qué? ¿A Yuvana? Ahora sí se te puso difícil la cosa No, papá Ya estoy trabajando en eso y todo Yo le lancé la primera sorpresita ¿Qué? Pero con sorpresita y todo, ¿ya? No, no vas a ver tú Mira, te apuesto Aunque menos de lo que tú aprendas a jugar a béisbol Voy a conquistar a Yuvana Vas a ver, papá Si tú lo dices Entonces, chama ¿Tú sigues detrás de mi hermano? Ay, o sea, niña, responde Mira, Nicolás Nada que ver Límpiate bien los oídos Y ocúpate de tus asuntos Tú me vas a disculpar, Adriana Pero yo escuché que decías que seguías detrás de mi hermano Mira, botijoncito Mi hermana y yo Tenemos cosas más importantes que hacer Que estar escuchándote a vos Así que anda agarrando camino Psst, gordito Ay, Nico, mejor vámonos Sea nada que ver Bye Catira, yo estoy casi seguro De que oí a Adriana decir Que iba a reconquistar a Jorge Ay, mi súper Yo no estoy tan segura, ¿sabes? ¿Ah, no? No, estoy segurísima Mira, mi súper galán Yo tengo, uf, años De entrenamiento auditivo Si no, ¿cómo crees que me enteraría De todos los chismes? Claro, Catira Pero Pensándolo bien Yo como que le voy a decir a mi hermano Que Adriana siga pendiente con él Puede ser información muy importante ¿Se lo vas a contar? Sí, Catira Es que últimamente han pasado cosas muy raras Como por ejemplo La foto de Víctor en el casillero de Kelly Yo creo que ella tuvo algo que ver Ay, Nico Para un superhéroe como tú Debe ser súper fácil averiguar La verdad, ¿no? Es así, Catira Es así ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Se puede saber dónde estás metido tú? No sé cómo vas a ser Pero te vienes ya para la casa Porque necesito hablar seriamente contigo Ay, hay que ver que esos muchachos Son unos irresponsables Mira, tía, pero Yo te conozco ¿Qué castigo le vas a poner a Jorge? Eso lo hablo seriamente conmigo Él no necesita abogados Bueno, al menos ya sabemos que están bien, ¿no? Están bien ahorita Espérate a que lleguen a Caracas Alejandro ¿Dónde estás? Ya yo estoy aquí esperándote Bueno, dale rápido Mira que tengo que montar un regalo que me dieron en la camioneta Vale Entonces, Giovanna ¿Te gustó la sorpresa? ¡Y Henry! Gracias Están bellísimas No, vale Tú te mereces eso y mucho más Además Era lo mínimo que podía hacer después de la confusión que hubo en el salón de ensayo ¿Y cuál confusión? No te había podido decir nada Pero el cartel de sal conmigo no era para Natalie ¿Ah, no? No En realidad era para ti Porque la persona con la que yo quiero salir es contigo ¡Hendrick! ¡Cónsole, valenciano! A Kelly y Jorge los van a castigar durísimo Pobrecitos, ¿no? Sí, vale Y estoy completamente seguro que esta vez Kelly no se salva que la manden para Valencia O bueno, la encierren en un convento Ay Bueno, mi amor, yo voy a ir a buscar mis cosas para irme Dale, pues Nos vemos un ratico Un mensaje de Rosemary Lástima que te perdiste el paseo a la playa Bueno, pero ¿qué es esto, Ale? Que se traen Rosemary y Jorge Somos fríos Hasta el final El tiempo nunca nos cambiará